y bueno pues ya están aquí con nosotros primero decirles que Temoris Greco se disculpa esta mañana no podrá estar pero se incorporará ya la próxima semana pero están aquí en los grandes grandes periodistas Alejandro Almazal que ya les estaremos compartiendo que este viernes tenemos un evento en tierra adentro con él de la presentación de su libro pero ya al final les estaremos dando esa noticia muy muy contentos de que estaremos en ese proceso de la presentación del libro de Alejandro Almazal bienvenido Alejandro y también está con nosotros Manuel Hernández Borbo muy buenos días a ambos y gracias porque están aquí en esta mesa también muy muy celebrada como dice Ernesto siempre por la audiencia muchas gracias hola hola qué tal Violeta Alejandro cómo están un gusto estar aquí con ustedes ya listos para platicar de algunos temas relevantes así es así es y solamente le compartimos a la querida audiencia por si se van incorporando con nosotras y nosotros que el periodista Ernesto Ledesma está en el búnker está allá esta mañana y tan pronto él se desocupe estará incorporándose probablemente en al final de esta mesa que vamos a iniciar bueno hay tres tres temas muy interesantes que se han propuesto para esta mañana uno es lo que está ocurriendo el primero es lo que está ocurriendo ya en este tablero político en el estado de México ya ahorita nos compartirán ustedes cuál es su análisis estamos pues ya cercanos no este decimos estamos en marzo pero ya estamos cercanos a este proceso y cómo lo están valorando cuál es su análisis insisto dos este el mensaje pues que ha enviado este congresista al republicano y que hoy el presidente me parece que fue muy enérgico ya comentaremos algunos de sus pues no sé análisis que él hace muy categórico de lo que él está pensando sobre esto y tres también una valoración que ustedes pudieran compartirnos sobre la marcha del 8 m que tuvimos el día de ayer y sobre el paro también no sobre el paro que se está viviendo que el día de hoy no de que yo insisto yo también me incorporaré tan pronto acaba este noticiario no estaré en las labores de la universidad ayer tuvimos una discusión muy interesante también ahí en la universidad y no estaremos decidimos no estar las mujeres no presentarnos no ya después les comentaré pero bueno vamos a iniciar querido Alejandro con este tema de que tú también has estado trabajando mucho muy y muy de manera muy detallada sobre lo que está ocurriendo en el estado de México en particular que nos puedas hacer un análisis de qué está pasando con Delfina Gómez incluso con las participaciones que han tenido otros actores pues de Morena ahí cercanos a ella también con Alejandra del Moral y en particular pues esto que ocurrió el fin de semana pasada con Movimiento Ciudadano Adelante Sí, hola, hola, gracias Beleta y bueno gracias a nuestro auditorio mira, ¿qué está pasando en el estado de México? bueno, algunos lo deben de saber pero bueno si no les contamos le hacemos un resumen hubo una pre-campaña ya hubo una pre-campaña en donde bueno Delfina Gómez la maestra Delfina es la candidata de Morena y del otro lado de la alianza del PRI-PAN es Alejandra del Moral ¿no? MC estaba compitiendo con Juan Cepeda y Juan Cepeda empezó como con unos 15 puntos más o menos 16 puntos y ahorita ya iba en 6, 7 puntos ¿no? ya estaba perdiendo bastantes puntos pero bueno, ahorita hablamos de Juan Cepeda Delfina en todas las encuestas salió hace poco una nota porque así lo dieron a conocer Horacio Duarte que es el jefe de campaña de Delfina casi 41 o más de 41 encuestadoras dan por triunfadora a Delfina ¿no? a diferencia de hace 6 años en donde Delfina empezó digamos con un rezago y terminó alcanzando y ganando yo creo que Delfina ganó la elección pasada pero se la robaron hoy Delfina tiene esa ventaja de los puntos pero pues el PRI, el grupo Tlacomulco ¿no? que tiene su base ahí en el Estado de México pues evidentemente no se va a dejar y está haciendo pues todo lo posible para alcanzar o para ganar las elecciones ¿no? siento que el grupo Tlacomulco pues evidentemente no va a rendirse tan fácilmente a mí me parece que podríamos ver incluso un gran fraude de parte del PRI en el Estado de México algo tan obvio que, o sea, tan cochino que se pueda denunciar ¿no? o sea, siento que no va a ser una operación como la de hace 6 años avalada por el gobierno federal en donde en ciertas zonas pues sacaron a gente a votar con ayuda de iPads, de dinero, electrodomésticos, etc ¿no? y así fue como al final pues terminaron ganándoles en el Valle de Toluca y en la zona sur del Estado de México ¿no? hoy están metidos en esos focos el grupo de Delfina están viendo cómo remontar eso pero aparece en la escena MC ¿no? aparece Juan Cepeda yo escribí a gente del equipo de Delfina les dije cómo veían esta declinación de MC qué fue lo que hizo MC, sacó un boletín de prensa diciendo que ellos no iban a competir ni en el Estado de México ni en Coahuila porque pues ya veían que había un pacto ahí entre el PRI entre el PRIMOR le dijeron ellos y que mejor se bajaban y que se veían, los veíamos el próximo año ¿no? bueno, uno, lo que me dice la gente de Delfina es que el pacto, o sea, si hay un pacto es con MC es decir, terminaron, hay alguien de Morena, ya me dijeron el nombre lo quiero ir a buscar para que me lo compruebe entonces no puedo decir ahorita el nombre pero ya me dijeron quién fue, digamos, como el que el que ahí medio armó el pacto con Movimiento Ciudadano que no incluye las gubernaturas de Jalisco ni otras cosas sino solamente el Estado de México y pues Juan Cepeda pactó ¿no? no sé qué haya pedido Juan Cepeda, eso tampoco lo sé hace seis años cuando le decían a Juan Cepeda que se bajara porque también fue candidato de MC y le decían que se bajara, que declinara a favor de la maestra hace seis años pedía cuatrocientos millones de pesos y la Secretaría de Gobierno obviamente no se la dieron le decían, no maestro, estás loco ¿no? entonces no sé qué haya pedido ahora lo que sí es cierto es que o sea, hay un acuerdo entre Morena y MC para que Juan Cepeda se bajara y dos, la campaña de Juan Cepeda no iba a prender ¿no? era muy mal candidato a diferencia de otras candidaturas que ha tenido Movimiento Ciudadano donde quienes sus candidatos son prácticamente panistas resentidos y que más o menos les va bien aquí no, en el Estado de México Juan Cepeda no tiene ese carisma no tiene ese arrastre su único arrastre está en Ciudad Neza y poco a poco lo ha ido perdiendo entonces ahorita la campaña se medio reconfigura y quien sale beneficiada evidentemente de la declinación de MC es Delfina porque lo que me dicen es que los votos de MC se dividen se dividen tanto a Alejandra del Moral como a Delfina entonces eso es lo que más o menos estaban buscando que esos puntos de MC no fueran la diferencia como pasó la vez pasada ¿no? en la elección anterior esos votos que ganó MC ¿no? a través de Juan Cepeda sí le restaron un poderío a la maestra entonces hoy han negociado ahí algunos morenistas con los emesistas ¿no? y el resultado fue que Juan Cepeda se bajó ¿no? y bueno MC también iba a ser el ridículo en Coahuila entonces bueno pues creo que también se baja más bien yo creo que MC lo ve desde el punto de vista de no participamos en estas elecciones porque si participamos vamos a quedar muy mal y mejor en el veinticuatro una vez que las elecciones del Estado de México y Coahuila medio manchen al PRI y manchen al PAN bueno pues nosotros vamos a salir como el partido que no tenemos ningún ninguna raspadura directos al veinticuatro pero pues también no tener ninguna raspadura hace que no no midas realmente cuál es la fuerza de movimiento ciudadano para el veinticuatro ¿no? entonces es también ahí un arma de doble filo por ahora pues la la disputa está entre la maestra y está Alejandra del Moral creo que el tema que que van a estar ahí manejando ambas candidatas va a ser evidentemente el del feminismo el de la mujer ¿no? Alejandra del Moral trae un un eslogan que es valiente ¿no? y de que las madres luchonas etc Ingrid ¿no? Ingrid Urgeyes mi esposa me estaba contando el otro día bueno le pregunté a ella desde desde el feminismo cómo veía la campaña de Alejandra del Moral y me dice mira Alejandra del Moral se está mostrando como la superwoman como la mujer está que lo puede todo y lo pero lo único que está perpetuando es el modelo de que la mujer se tiene que sobreexplotar a sí misma ¿no? es decir su discurso de valiente todo no tiene nada de feminista ¿no? y por el otro lado Delfina pues no pues la maestra creo que no no le da tampoco no le conoce ¿no? al igual que mucha gente de Morena no le conoce no le sabe al feminismo y tampoco hay gente a su alrededor que le sepa ¿no? entonces va a ser muy interesante la la discusión que se vaya dando en torno a las mujeres con dos candidatas que pues que no están haciendo su chamba con las mujeres ¿no? entonces va a ser ahí muy interesante yo creo que o sea tendría que ganar la maestra Delfina si yo viviera en el estado de México votaría por ella ¿no? pero la verdad es que como me dicen también ellos piensan como si fueran abajo ellos están pensando como si fueran abajo de las encuestas porque con el grupo Tlacomulco no se puede confiar ¿no? o sea ellos finalmente pues van a tener que hacer todo además no hay que olvidar algo López Obrador el presidente al final quien gane de cualquiera de las dos él también gana ¿no? si gana Delfina pues bueno pues que más ¿no? pues ya prácticamente va a ser un día de campo para el 24 para Morena pero si gana Alejandra del Moral también López Obrador gana diciendo bueno pues aquí está la democracia ¿no? o sea queda bien con el grupo Tlacomulco hay una historia ahí del papá de Alfredo del Mazo Alfredo del Mazo Padre Alfredo del Mazo Padre hizo mucho mucha política aquí en la Ciudad de México mucha mucha y aquí fue como donde conoció a López Obrador y la leyenda es que el padre de Alfredo del Mazo fue uno de los mecenas de López Obrador entonces hay de alguna una relación ahí amigable con con Alfredo del Mazo gobernador y entonces pues en una de esas se podría hasta ceder por Alejandra del Moral ¿no? pero esa sí es una verdadera suposición una conspiración aquí mía ¿no? pero bueno están esos datos ¿no? y que no hay que olvidarlos porque pues todo eso juega en unas elecciones ¿no? o sea a veces uno cree que solamente el día de la elección mover el voto no el día de la elección ya es mover el voto ya simplemente para reafirmar el triunfo o reafirmar la derrota porque ya los acuerdos previos ya ya ocurrieron ¿no? y eso es lo que está pasando en el Estado de México Muchas gracias Alejandro por este panorama amplio oye Alejandro me dejas pensando en esta última parte que comentas de que López Obrador también ganaría con Alejandra del Moral yo creo que sería muy muy pero ya ahorita nos diría también que piensa Manuel sería como tú dices ¿no? si gana Delfina pues sería tú dices un día de campo ya para las elecciones de 2024 pero si gana Alejandra del Moral gana también López Obrador pero sería desde mi perspectiva y a ver ahorita que piensa que nos dé también su análisis Manuel Hernández Borbella sobre el tablero ya electoral ya rumbo a las elecciones del 2023 ya estamos a unos meses pero sería muy complicado ¿no? si se fortalece desde mi perspectiva se fortalecería el grupo Atlacomulco y eso le daría mucha fuerza para el proceso electoral del 2024 pero bueno le damos la palabra a Manuel a ver qué opina también de este tablero político del Estado de México yo aquí si difiero con Alejandro porque creo que ya está cantada la elección digo salvo que algo extraordinario realmente ocurra que yo no lo veo venir este tú ves las encuestas la encuesta de reforma la última les da ahorita les digo los números bien 55 a Delfina 41 Alejandra del Moral y es reforma cabe resaltar hay otras encuestas que dan 53 para Morena 40 para el PRIAN es decir entre 13 15 puntos de diferencia actualmente yo no veo que Alejandra del Moral sea una candidata lo suficientemente fuerte para remontar esa diferencia todos los problemas que tiene el Estado de México se le van a achacar al actual gobierno que lleva gobernando toda la vida y que nunca ha habido alternancia tampoco veo orquestando un gran fraude electoral a Alfredo del Mazo como ocurrió en 2017 por una sencilla razón pues ahora tienen a la presidencia en contra entonces le conviene más a Alfredo del Mazo pues ganarse alguna embajada en algún lugar bonito para ir a vacacionar unos añitos que a que lo persigan judicialmente por meter mano en el proceso del Estado de México entonces yo entiendo que el equipo de Delfina pues no se puede confiar que siguen ahí en la batalla política pero yo veo que muy difícilmente van a poder retener el Estado de México en el PRI-PAN hay un desgaste obviamente cualquier partido en el gobierno pues tiene un proceso de desgaste y en el caso del PRI de toda la vida pues ya ni se diga o sea todos los problemas históricos que podría haber en el Estado de México el transporte la inseguridad entre otros pues son enteramente responsabilidad del PRI ahí no pueden decir que hubo mano de alguien más ¿no? lo de Cepeda digo creo que fue buen candidato en 2017 tuvo ahí su momento pero tuvo una senaduría muy gris su paso por el Senado realmente no ni se vio ni aportó nada ni dijo nada y eso pues creo que le acaba pasando factura además de que pues el lugar donde era fuerte que era Nesa pues se ha ido desvinculando o alejando cada vez más y por eso deciden bajar bajarlo del barco ¿no? tampoco entiendo bien la estrategia de movimiento ciudadano a lo mejor ya no le querían invertir dinero a una campaña que veían que no iba para ningún lado aunque por ahí hubieran podido negociar algo en algún momento si se cerraba la elección con alguno de los dos ¿no? pero parece que quieren mantenerse al margen para jugar esta opción de la tercera alternativa o la tercera vía ante un ambiente tan polarizado donde básicamente hay dos opciones ¿no? el PRIAN o la 4T no hay más entonces pero algo parecido pasa con Alejandra del Moral o sea realmente ¿qué hizo Alejandra del Moral antes de ser candidata del PRI? o sea realmente no es muy notorio su historial o su palmarés como para pensar que va a remontar esa diferencia de 15 puntos porcentuales aun cuando puedan tener ahí al tribunal electoral a su favor todavía en el PRI y demás pues no van a poder orquestar con tanta facilidad pues las despensas los apoyos como ocurrió en el 2017 ¿no? entonces ya realmente esta gubernatura del Mazo pues ya es el pilón o sea ya ya está de más ¿no? y no creo que López Obrador se las vaya a dejar pasar en esta ocasión tan fácil entonces pues al fraude del Mazo le conviene más irse vacacionar al extranjero este ahí tener una beca de algunos años este llevársela pian pianito gozar del dinero que se ha robado porque esa es la realidad no se ve que vayan a abrir un proceso judicial a que se eche encima todos los poderes de hay que esté Pablo Gómez de la WIF ahí sacándole los trapitos al sol sobre su papel en vanobras en el viaducto bicentenario y el circuito exterior mexiquense obras que originalmente iban a costar 5 mil millones de pesos y terminaron costando 80 y tantos mil millones con un fraude bancario ahí de este que involucra a OHL a Peña Nieto y demás entonces si le van a entrar a esa a esa lógica yo no veo a Alfredo del Mazo a Alfredo del Mazo entrándole a esos a esos catorrazos cuando más bien se ha mostrado dócil y sumiso ante el presidente López Obrador sobre todo en temas como el del aeropuerto entonces yo más bien creo que salvo que algo realmente extraordinario ocurra porque la política tampoco nunca se puede se puede dar por hecho nada faltando todavía algunos meses para la elección pero hoy el escenario yo no veo como el el PRIAM pueda retener el Estado de México con todo y que haya una oposición en el corredor azul ahí en los municipios de Naucalpan Tlanepan Tlatizapán que históricamente han sido como parte de ese corredor azul y donde hay este oposición a a importante a la 4T aún así no veo como lo vayan a poder retener porque en otros municipios como Ecatepec toda la Franja Oriente en Esahualcóyot y demás pues creo que va a haber un voto masivo a favor de la 4T y eso no lo van a poder parar yo más bien veo que un poco Alfredo del Mazo ha depuesto un poco las armas y que yo sí lo veo completamente en la lógica de entregar el gobierno de México y en caso de que hubiera un pacto yo lo que veo hasta ahorita pues es que que sería bueno pues nos quedamos el Estado de México y les dejamos todavía Coahuila eso podría ser parte de la lógica por la cual pusieron al actual candidato a gobernador de Morena en Coahuila donde sorprendentemente también va arriba en las encuestas aunque mucho más apretado hay quien da 46, 44 así ese tipo de números pero en el Estado de México yo ya la veo cantada muchas gracias Manuel sí Alejandro sí le vamos a dar la palabra por supuesto Alejandro inmediatamente y yo quisiera agregar a lo que vaya a decir Alejandro si él nos pudiera comentar esto muy muy interesante Alejandro señala que pues finalmente EMC pues se baja del Estado de México por lo del primor ¿no? como lo leímos en su comunicado y Alejandro tú señalas que realmente hay una negociación entre Movimiento Ciudadano con Morena ¿no? entonces si pudieras ampliar sobre esto que será como también muy muy interesante ver cuál es tu opinión sobre esto primero sí mira como lo que dice Manuel la verdad es que yo también he dicho esa frase ¿no? de que Delfina tendría que ganar salvo alguna salvo que pasara alguna tragedia ¿no? lo que se me olvidó comentarles es que dentro de Morena Estado de México hay broncas ¿no? hay broncas pues porque una parte una ala quería de candidato al doctor Higinio ¿no? y hay otra ala que pues evidentemente quería Delfina lo que me cuentan algunos operadores es que hay en el Estado de México muchos de los que mueven el voto de Morena lo mueven también para el PRI y que puede haber el problema o sea el riesgo que ellos ven es que puede haber una campaña de brazos caídos ¿no? de parte de los morenistas y eso termine ayudando a los preistas ¿no? por eso sus preocupaciones van creciendo más ¿no? en el sentido de que dicen puta pues no no la tenemos segura o sea nosotros lo podemos ver desde aquí decir oye no pero pues si les llevan 15-20 puntos de ventaja pero pues para ellos es no ¿no? y del otro del otro digo del acuerdo de MC quiero ir quiero sentarme con el morenista que ya me dijeron que hizo todo el acuerdo este lo conozco pero bueno quiero ir a buscarlo quiero que me cuente y ya una vez que me sí y ya una vez que me cuente ya pues este o por supuesto narrarles aquí ¿no? lo que lo que me contaron ¿no? pero pero yo sí quería poner eso sobre la mesa lo de que sí me aseguran que hubo ahí pláticas con Juan Cepeda y este personaje y que Juan Cepeda al final mente se bajó tanto porque no da su campaña como por pues ahí pacto con con Morena ¿no? para que este no hubiera bronca y esos votos se dividieran o sea esa es la única información que hasta ahorita tengo ¿no? quisiera tener más para podérselas detallar ¿no? y sí digo ojalá ojalá gana Delfina ¿no? pero yo sí creo que el grupo Tlacomulco va a dar todavía una pues una pelea digna de Tlacomulco ¿no? es decir súper sucia ¿no? yo me acuerdo que cuando ganó Peña bueno en la campaña de Peña Nieto trabajaba en una revista que se llamaba así la revista era de la Universal y sacamos un reportaje y sacamos un reportaje que se llamó era elecciones puercas ¿no? le decíamos estaba de moda Amores Perros en ese entonces entonces agarramos la idea de Amores Perros para las elecciones puercas ¿no? y veíamos como como Peña Nieto digo a mí me tocó hacer ese reportaje y como Peña Nieto o como todo el PRI estaba utilizando los recursos tanto de la federación como bueno no de la federación ahí ¿no? pero todos los recursos del Estado de México pues para que ganara Peña Nieto que finalmente terminó ganando ¿no? entonces este yo sí la verdad pensaría que que la tienen ganada pero me quedo con el ánimo que tienen también la gente de Delfina que es no no hay que confiarnos ¿no? o sea esto no se acaba hasta que se acaba los de Atlacomulco son fuerte y lo de Coahuila que ahorita mencionaba Manuel yo estaba viendo unas encuestas en donde Guadiana incluso gente de Guadiana o sea el propio Gibran Ramírez ¿no? que es gente de Monreal y de Guadiana él mismo está diciendo que Guadiana está perdiendo puntos que la estrategia de López Obrador era que Gerardo Mejía ¿no? el subsecretario el ex subsecretario de de seguridad pública fuera a de candidato del PT ¿no? solo y que le bajara votos a Morena para que ganara el PRI hasta ahorita se está ese escenario se está cumpliendo ¿no? o sea no hay Guadiana si está perdiendo muchos votos ¿no? y quien los está de alguna manera recibiendo es tanto el PRI como el PT ¿no? entonces ahí bueno pues verá veremos qué va qué va a ocurrir lo que sí es cierto es que si todo o sea si si fuera por encuestas Coahuila en este momento sería para el PRI y el Estado de México para para Delfina muchas gracias Alejandro pues no sé antes de pasar al otro tema le preguntaría a Manuel si tiene algo que agregar sobre esto del Estado de México o pasamos a lo del republicano Dan pasamos al republicano mejor muy muy bien muchísimas gracias yo creo que es muy muy interesante y tendremos que seguirlo discutiendo esto que decía Manuel ¿no? las elecciones parece que ya están cantadas 55% a Delfina y 41% Alejandro del Moral algunas encuestas así lo señalan pero también es cierto esto que dice Alejandro ¿no? esta parte de que va a hacer todo lo posible el grupo Atlacomulco por no perder el Estado de México y lo vemos no sé ustedes y la audiencia ¿no? cada vez que Alejandra del Moral lanza esto lo de la tarjeta rosa lo vuelve en tendencia número uno ¿no? así permanente así es permanente le vamos dando seguimiento y eso nos llama mucho la atención ¿no? y toda la propaganda pero eso es inflado en redes nada más en Twitter o sea realmente la calle no pasa lo mismo ha pasado con Alfredo del Mazo este todo el tiempo ¿no? yo hasta platiqué con directivos de Twitter y también coincidían en que era era este inflado ¿no? y tú ves el por ejemplo el este el acto que tuvo ahí Alejandra del Moral en el panel que tuvieron que photoshopearle ahí a la gente para que para que se viera más yo la veo muy debilitada y no no creo que vaya a poder remontar así es así es sí claro esa parte siempre la colocan en número uno eso es eso es realmente pagado ¿no? la ponen la colocan ahí y otro otro elemento pero la colocan ¿no? o sea están permanentemente como decía Alejandro como parte de esta lucha lo están haciendo y lo que tú dices Manuel sí una cosa es las redes sociales y otra es la calle también coincido ajá muy atinado eso que tú dices y lo otro ¿no? que también va a ser interesante aunque las encuestas dicen lo contrario esto que también señala Alejandro la la pues incluso recordemos como Eugenio Martínez al principio dijo pues no voy y después dijo sí voy y este ¿no? ya que él no fue postulado y que fue postulada a Delfina y bueno finalmente dijo pues sí voy con todo con Delfina pero siempre quedó ahí como una situación de incertidumbre y también con el electorado que lo apoyaba a él ¿no? entonces pues ya ya lo veremos decimos siempre las elecciones reales ya son las del día de la elección ¿no? ahí vamos a ver todo y también cómo operará el PRI ese mismo día ¿no? pero bueno por lo pronto esto parece que ya parece ¿no? en política no hay nada dicho todavía pero parece que ya está definido así es que bueno pues así rapidísimo también los grupos pues no le van a apostar al bando perdedor ¿no? o sea realmente los grupos que están ahí como entre la duda pues se van a inclinar del lado ganador y ahorita el lado ganador pues es muy claro entonces creo que ese polo magnético al final pues se va se va va a ir ampliando la brecha así es es que la lógica la lógica común eso diría Manuel ¿no? pero puta uno nunca sabe cómo son los operadores electorales ¿no? y aunque ellos digan pues sí del lado ganador pero depende el dinero depende los intereses ¿no? mira en el cierre de de pre-campaña seguramente la gente del auditorio lo sabe tanto Alejandra del Moral como Delfina cerraron en Texcoco ¿no? Delfina pues porque es de ahí de Texcoco y Alejandra del Moral pues porque fue a hacer la maldad ¿no? y a la misma hora Alejandro ¿no? a la misma hora claro Alejandra del Moral con acarreados y todo llevó casi como 45 mil personas para el acto de Delfina estaban invitados solo 10 mil entonces ahí en ese momento es cuando se pusieron las pilas ¿no? del equipo de Delfina y dijo no, no pues vamos a traer ahí ya apareció el doctor Viginio y llegaron 45 mil 50 mil personas al evento de Delfina ¿no? entre ellos bueno ese no fue invitado ese llegó solo fue Ricardo Monreal llegó y como no lo subieron al templete se enojó y se fue ¿no? y no se quiso quedar y ya agarró y se fue muy enojado ¿no? pero bueno esa es una anécdota pero a lo que voy es que cuando yo sí creo que cuando el doctor Viginio se monta a un proyecto político lo hace triunfador ¿no? y creo que estaba pues como medio sacado de onda yo lo entiendo digo pues sí pues a lo mejor estaba hasta en su luto ¿no? normal de que él quería ser el candidato no lo fue pero ahora ya hasta pidió permiso en el Senado ¿no? para estar de lleno en la candidatura porque lo que me dicen es que sí o sea ese evento de Texcoco le pergó el orgullo al doctor y dijo no, no, no a todos no nos van a venir a molestar a casa ¿no? entonces a mí me da gusto que el doctor ya esté metido ¿no? pero sí hay varios operadores que no que están haciendo esa campaña de brazos caídos y eso y eso no está bueno para Delfina por supuesto Así es pues bueno pues ya están viendo aquí nuestra querida audiencia pues que hay mucho que discutir todavía del Estado de México pues sí insistimos ahí está el grupo Atlacomulco siguen teniendo muchos intereses mucho poder y bueno ya veremos cómo actúa y cómo dice el béisbol el clásico y el que lo han citado ustedes esto no se acaba hasta que se acaba y será ya hasta el día de las elecciones pues muchas gracias vámonos ahora a esta otra segunda parte el mensaje demencial del congresista republicano Dan vamos a ver un video vamos a iniciar con esto con este breve video que hemos preparado para ustedes y luego ya regresamos a comentarlo sobre su opinión sobre esto que está ocurriendo en Estados Unidos buen día hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México Andrés Manuel López Obrador señor presidente usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años los mismos carteles que recientemente asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses que visitaban a México para someterse a un procedimiento médico los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70 mil estadounidenses por año permíteme aclarar esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas podemos vivir con un problema de drogas esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables mi pregunta para usted son las siguientes porque rechaza la ayuda de los Estados Unidos porque protege a los carteles ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano podemos ayudarle si nos deja si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas ha sido suficiente no podemos permitir que esto continúe esto no se trata de nosotras contra usted esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común los carteles y no queremos pelear esta batalla solos queremos luchar junto a usted y al pueblo mexicano queremos que México sea libre seguro y próspero México es nuestro aliado más importante lo necesitamos a usted y igualmente usted a nosotros esto es una amenaza que une a México y a Estados Unidos tanto a democracias como a republicanos Agon llamaba al presidente de México y al presidente de Estados Unidos para que avancen con un plan para luchar juntos contra los parteres será lo mejor para la gente de ambos países y espero que lo considere gracias Manuel ¿qué decir sobre sobre este video que ayer se presentó y que se difundió por parte de este pues integrante del partido republicano y que ya es una iniciativa para que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México ¿qué decir sobre esto Manuel? Sí, pues es una campaña del partido republicano principalmente una campaña antimexicana que se ha ido exacerbando con el paso de los años esto no es nuevo yo recuerdo desde la masacre de Bavispe en Sonora había ya llamados del congresistas varios de los que ahorita están volviendo a señalar estos asuntos para que el ejército estadounidense interviniera en México es decir invadiera México porque ¿cómo puede una resolución de un país aprobar sin el beneplácito o sin la anuencia de otro país? Entonces básicamente es una propuesta del partido republicano para invadir México con el pretexto de acabar con los cárteles de la droga está Dan Crenshaw que es el personaje que vimos ahorita que nomás le faltó acariciar un gato para para completar la imagen de supervillano de James Bond que también ha habido otros como Lindsey Graham que también ha sido muy explícito en decir que si México no coopera deberá ser declarado como enemigo de Estados Unidos ¿no? O sea declaraciones bastante álgidas que lo que buscan es preparar el terreno para condicionar a un sector de la opinión pública en Estados Unidos para que en algún momento Estados Unidos pueda jugar la carta intervencionista es decir si bien es cierto que es mucho propaganda electoral entre broma y broma la verdad se asoma entonces de alguna manera es una una operación que están llevando a cabo los sectores conservadores en Estados Unidos para ir preparando a la opinión pública estadounidense a que acepte de tanto repetirse esta idea de que el ejército tiene que intervenir en México para acabar con los narcoterroristas de los cárteles de la droga que son un peligro para la seguridad en Estados Unidos por la ahora por la epidemia de fentanilo ¿no? en vez de que ellos resuelvan ese problema interno realmente lo que estamos viendo en el fondo auténtico y real pues es una fase más del discurso antidrogas en Estados Unidos que durante el último siglo se ha utilizado para mantener la hegemonía de Estados Unidos en el continente es decir realmente cuando tú ves la historia de los cárteles de la droga ves que es una continuidad de la operación Cóndor que se instaló principalmente en Sudamérica en los 70's pero también aquí en México con episodios lamentables como el tema de la guerra sucia con expresidentes que trabajaban para la CIA y demás y realmente el gran administrador del negocio del narcotráfico en el mundo pues es la CIA básicamente ¿no? entonces si están tan preocupados en Estados Unidos por el negocio del narcotráfico pues que le aprieten las tuercas a sus aparatos de seguridad a sus agencias de inteligencia que son las que manejan el narcotráfico es decir en México en los 80's realmente los cárteles mexicanos pues eran ahí pequeñas organizaciones criminales pero se vuelven transnacionales con la mano de la CIA con toda esta historia de Quique Camarena de los vínculos de la CIA con el cártel de Guadalajara para inyectar dinero a la contraguerrilla en Nicaragua pero también en El Salvador y Guatemala lo mismo que pasó con lo que se llamó con la investigación del periodista Gary Webb que documentó cómo la venta de crack en Los Ángeles se utilizaba para financiar los contras en Nicaragua y lo mismo pasó exactamente en Colombia donde el cártel de Medellín pues tenía vínculos muy claros con la CIA ahí está el hijo de Pablo Escobar que ha reconocido públicamente pues que su padre trabajaba para la CIA y qué es lo que lo que ha ocurrido que este pretexto de acabar con el narcotráfico pues ha dado pie a que los Estados Unidos metan pie en países como Colombia donde tienen alrededor o poco más de 10 bases militares no se conoce con exactitud el número hay una polémica pero alrededor de 10 bases militares precisamente para contener al chavismo en Venezuela por una parte al correísmo en su momento por el otro y en México pues querían hacer básicamente lo mismo con iniciativas como el Plan Mérida entregándole y dándole ahí palmaditas y aplausos a un narcotraficante declarado culpable como Genaro García Luna es decir todo esto es una farsa completamente que se ha extendido durante muchos años en los grandes medios de comunicación cuando tú ves el juicio del siglo contra el Chapo Guzmán pues realmente es parte de esta retórica que trata de ocultar a los verdaderos dueños del negocio que son las agencias de inteligencia en Estados Unidos junto con las élites político-empresariales de Estados Unidos donde lavan el dinero los narcotraficantes pues ahí está lo de HSBC lo del Banco Huachovia el cargamento de 20 toneladas de cocaína este incautado a un barco propiedad de JP Morgan uno de los bancos más grandes del mundo pero esa es nada más la punta del iceberg realmente cuando se exacerba en Estados Unidos esta retórica en contra de los cárteles mexicanos se impulsa mediáticamente figuras como la del Chapo Guzmán es para ocultar a los verdaderos dueños del negocio que operan en Estados Unidos porque pareciera que la droga se vende sola en Estados Unidos y se mueve sola y se lava el dinero solo en Estados Unidos y toda la culpa se le echa a los cárteles mexicanos como si los cárteles mexicanos pudieran operar en territorio estadounidense sin la complicidad y sin la anuencia de las autoridades estadounidenses por eso también vemos que en casos como el juicio de García Luna pues nunca se mencionó a los socios del FBI la DEA y la CIA que tenía García Luna en su red de corrupción esa parte no se tocó porque a final de cuentas lo que ha hecho Estados Unidos históricamente es administrar el tema del narcotráfico para fortalecer su hegemonía sobre otros países incluido México entonces realmente este tema de declarar a los cárteles como narcoterroristas es una estrategia más de tratar de presionar a México utilizar el chantaje y el pretexto de la seguridad para obtener algunos beneficios políticos lo peligroso es que para como están las cosas no sería muy raro que regresara el partido republicano a la presidencia y eso podría complicar las cosas para México yo creo que a México le convendría que se mantuviera el partido demócrata en el poder con todo y el desastre que está ocasionando Biden en Ucrania que es lamentable para el mundo pero en el caso mexicano creo que se podría recrudecer las tensiones en caso de un regreso de Donald Trump a la presidencia y sobre todo que ya no esté López Obrador para pintar la raya de manera muy clara entonces pues es bastante complicado el escenario pero yo por eso creo que nuestra labor hoy como comunicadores como periodistas pues es desmontar la farsa que ha sido este discurso de la guerra contra las drogas que lleva prácticamente 100 años ahí instalado y que realmente no se conocen los verdaderos motivos porque mucho de ese dinero ilícito que operan las agencias de inteligencia lo utilizan para financiar lo que le llaman las operaciones encubiertas o las black ops en otros países con dinero que no se puede registrar en el presupuesto público entonces también lo hemos visto ya en años más recientes hay una investigación en Chile de cómo la venta de cocaína en Chile manejada por la CIA se utilizó para enviar dinero en contra de Rafael Correa en Ecuador entonces estos son apenas algunos hilos de la gran maquinaria que está manejando pues la industria de las drogas a nivel mundial y junto con los paraísos fiscales porque van junto con pegado porque Estados Unidos y Reino Unido son los principales países que manejan paraísos fiscales donde los grandes criminales tanto del narcotráfico como de otros sectores criminales incluyendo los políticos que saquean a sus respectivos países pues van y ocultan el dinero ahí son Alibaba y la cueva como es Alibaba y los 40 ladrones pues ahí están protegidos por estos dos países que luego se las dan de que combaten al narcotráfico entonces pues ya basta de farsas quieren acabar con lo del fentanilo pues presionen a sus agencias de inteligencia presionen a sus bancos presionen a sus políticos desmantelen las redes de distribución de droga que existen en Estados Unidos agarren a los capos y enjuicien a los capos de Estados Unidos que colaboran con estas agencias y otro gallo sería no hay necesidad de que utilicen ese tema para que quieran intervenir en México y me parece que la respuesta tan álgida de López Obrador ha sido en el tono correcto porque no se puede permitir que esta narrativa siga creciendo y siga estando ahí en el imaginario colectivo sin que haya una respuesta contundente sobre esta situación muchas gracias Manuel pues esto que tú estás diciendo no es algo nuevo lo vimos como tú lo recuerdas ahorita en lo que pasó en Sonora en Bavispe esta asesinato esta masacre que hubo contra las mujeres y los niños en el caso LeBarón y que nos parece también que desde ahí se hizo énfasis en esta posible declarada a los cárteles como terroristas y después dar este paso que tú llamas invasión que es eso y bueno gracias Manuel por esto y también gracias a quienes nos están escribiendo hay un comentario todos muy interesantes muchas gracias que se toman el tiempo Marco Morales señala es el caso típico de la actitud de Estados Unidos de llevar la guerra fuera de los límites geográficos y muestra de que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio eso me parece que sintetiza esto también que está mencionando Manuel y que hoy fue parte de lo que señaló Alejandro el presidente en la conferencia dijo hay que atender las causas habló incluso de las familias en Estados Unidos que ahí estaría parte de la solución de cómo se constituyen y lo que pasa al interior de las familias pero también fue duro Alejandro y cuál es tu opinión me parece que esto que señaló no permitiremos que intervenga ningún gobierno extranjero nuestro territorio y decir no somos un protectorado no somos una colonia y no recibiremos órdenes de nadie y aquí manda el pueblo mexicano pues fue enérgico qué decir sobre esto Alejandro no y además dijo que va a hacer una campaña ¿no? un poco ahí de propagandista con la comunidad mexicana para que no voten por el partido republicano ¿no? o sea y que yo creo que lleva ahí me conecto con lo que dice Manuel en el sentido de que a México le la verdad es que sería mucho mejor que se mantuviera todavía el partido demócrata que el republicano ¿no? porque el republicano sí desde hace varios años está presionando digamos o trata de presionar al gobierno mexicano desde esta idea de que nosotros somos los malos ¿no? además fíjate que además de lo que ha dicho Manuel de los gringos en el sentido de que no no ven digamos como la paja solamente ven la paja en el ojo ajeno ¿no? o sea ellos no se meten es decir nosotros hasta ahorita no sabemos de narcotraficantes gringos ¿no? o sea no vemos esos grandes carteles gringos ¿no? y creo que todo también está metido luego en las series de televisión ¿no? en las series de televisión gringas lo que nos dan es que los gringos que se meten a las drogas como Walter White en Breaking Bad pues son gente clase mediera que no tuvo de otra que meterse ¿no? o sea y en cambio a los mexicanos o a todos los latinos no pues esos si son malos per se son narcotraficantes per se y el gringo no el gringo es un clase mediero que hay no tiene de otra y pues ni hablar ¿no? y casi todas las series gringas medio medio trabajan en ese en ese sentido ¿no? y yo digo claro o sea lo que dice Manuel tiene razón es decir la idiosincrasia o sea que se le o la idea que se le va metiendo a los gringos es eso ¿no? de la invasión de que vayan a estar que estén preparados porque bueno el país de abajo el país del sur es un desastre nosotros pues no nos queda de otra pero hay pues mucha mucha corrupción ¿no? yo siempre he dicho que el mayor cártel del mundo es la DEA ¿no? o sea ellos son los que administran las drogas y pues prácticamente ellos son el cártel más grande y desde que Nixon lanzó la guerra en el 71 la guerra contra las drogas pues ha venido digamos sucediendo que Estados Unidos siempre ha querido tener esa injerencia en México la tuvo durante muchos años en los decenios se certificaba a México ¿no? se le palomea a los Estados Unidos palomeaban a México en el sentido del trabajo del narcotráfico etc pero la verdad es que los gringos nunca han hecho nada dentro de su territorio para poder controlar ¿no? ahora que que veíamos aquí al al senador yo cuando lo vi al principio yo de verdad pensé que era un sketch de Saturday Night Live ¿no? o sea la verdad es que yo dije ah no esto es broma pero no ya cuando lo vi dije no 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 esto si es en serio o sea el tipo con el parche como bien dice Manuel ¿no? así muy de James Bond sí faltaba el gato faltaba ahí un animal algo faltaba para hacerlo y la garra de metal exacto ¿no? ya muy muy perverso ándale una garrita de metal ¿no? este pero bueno yo lo escucho y digo claro estoy escuchando a un tipo de derecha ¿no? a un tipo facho a un tipo que fue exmarín ¿no? un tipo que es que ha vivido en Texas o sea tiene todos para ser el fachito clásico ¿no? y algo que a lo mejor bueno sus electores o el gringo lo va ellos iban a decir ah sí claro alguna guerra contra los cárteles pero nosotros que hemos tenido esa guerra contra los cárteles pues decirle al 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 senador oye mira la guerra que ustedes hacen los fachos no ha funcionado aquí en México como bien dice López Obrador la esto hay que atacarlo con las causas ¿no? o sea es decir no no con balazos sino hay que ver las las causas atacar las causas yo no creo que en este momento en este momento el gobierno mexicano esté atacando todas las causas ¿no? es decir todas las causas para atacar todas las causas se necesita mucho empleo también se necesita buena educación y se necesita cultura ¿no? y desgraciadamente el gobierno mexicano si le ha quitado dinero a la educación le ha quitado dinero a la cultura ¿no? y el empleo bueno apenas va nosotros tenemos estos programas sociales bueno el gobierno tiene estos programas sociales que medio atemperan algo pero no son la solución o sea tiene que haber empleo por supuesto ¿no? y tiene que haber más educación y cultura y ahí es donde siento que falla en ese sentido México pero esa es bronca de nosotros ¿no? lo que ellos quieren venir a hacer los gringos con todos estos discursos como dicen Manuel es preparar como esta invasión ¿no? a México ¿no? que sería una locura ¿no? yo creo que la gente puede haber sectores de la frontera que puedan que puedan mexicanos del lado mexicano que puedan ver con buenos ojos esa idea porque otra de las cosas que también a mí me hizo pensar todo esto que está pasando en Tamaulipas es una una desesperanza ¿no? desesperanza primero para la ciudad porque está abandonada o las ciudades están abandonadas ¿no? y solo le queda de pronto a la gente o irse irse de la ciudad irse de sus pueblos o quedarse ahí a sufrir la violencia y otra que me me llamó la atención es bueno a raíz del asesinato de estos dos estadounidenses me quedo pensando y digo o sea la versión oficial o lo que nos están contando es que pensaban que eran haitianos ¿no? o sea los los sicarios no solamente son racistas sino son pendejos ¿no? o sea porque también pues terminaron confundiendo o es lo que nos están diciendo que terminaron confundiendo a esto si ellos no hubieran sido americanos no estuviéramos hablando de esto ¿no? pero pero son americanos pero si hubieran sido haitianos y eso es la otra la otra que me pregunté es puta si hubieran sido haitianos los hubieran asesinado no hubieran salido en el periódico sus muertes hubieran pasado como si nada porque al final pues hay migrantes que importan y hay migrantes que no importan ¿no? y los que no importan entre ellos están los haitianos y eso también me llamó mucho la atención es decir puta como o sea mira qué lástima los asesinaron resultó que eran americanos bueno afroamericanos ¿no? y bueno está el escándalo y evidentemente los republicanos o el gobierno de Estados Unidos va a aprovechar todos esos huecos para estar buscando la intervención ¿no? pero ¿qué pasa con todos esos migrantes que sí asesinan y que no lo sabemos todos los días ¿no? entonces también ahí pues esa esa desesperanza ¿no? que yo creo que terminan compartiendo los habitantes con los migrantes o con la gente que cruza por Tamaulipas ¿no? o sea finalmente Tamaulipas es un hoyo negro varios de los que están ahí reporteros ya son unos héroes yo siempre los veo con héroes por el hecho de estar reporteando en Tamaulipas ¿no? y bueno pues nos mandan nos mandan información o sacan publicación para que este no se convierta en un hoyo negro pero pues lo es al final Tamaulipas lo es ¿no? es un grave problema que seguramente el gobierno mexicano ahí tiene que solucionarlo pero no con la ayuda evidentemente de los gringos ¿no? los gringos ahora sí que del bravo para arriba y nosotros del bravo para abajo ya veremos lo que lo que haremos lo dijo muy bien el observador me parece que lo lo dice muy enérgicamente ¿no? para que como que pare esto seguirán sin duda ¿no? pero por fortuna tenemos si tenemos a un presidente en este momento que no va a ceder ante ante los caprichos de los gringos pero como dice Manuel ¿qué tal ahora que vengan los republicanos? bueno si es que ganan los republicanos ¿y quién va a ser el próximo presidente o presidenta? ¿quién sabe si va a tener el mismo margen de maniobra que lo que tiene López Obrador de dar manotazos en la mano y decir yo no acepto lo que ustedes están pidiendo ¿no? o sea ahí ese es un riesgo que bueno ya iremos viendo ¿no? pero pues bueno por ahora eso es lo que lo que se me ocurre y bueno comentar rapidísimo del caso de los estadounidenses que está rarísimo o sea yo no me trago a este asunto de la confusión sobre todo porque qué casualidad que el jueves sale un artículo del Wall Street Journal de William Barr exfiscal de Trump que revive la iniciativa esta que presentaron Dan Crenshaw y Waltz en enero para que el ejército de Estados Unidos invada México y al día siguiente inmediatamente después ocurre el secuestro de los cuatro estadounidenses y se da a conocer tres días después el cinco de marzo ¿no? es decir es una sincronicidad peculiar ¿no? por decirlo menos o demasiada sincronicidad para mi gusto es decir yo no descarto que precisamente esto haya sido una operación de alguna de las agencias de inteligencia la DEA que por ahí le pasó el tip a alguien del cártel del golfo de que este iban a estar por ahí algunos sujetos de ciertas características precisamente para echarle leña al fuego ¿no? no sería la primera vez que pasaría esto está documentado como precisamente una operación de estas de la DEA detonó la masacre de Allende en Coahuila ¿no? entonces tampoco sería este nada descabellado pensar que pudiera haber este tipo de mano negra detrás porque a mí esto de que un día calientan el tema en los medios en el Wall Street Journal y demás y al día siguiente ocurre esto en México no yo no me la trago sí muchas gracias Emanuel sí justo esto que tú estás diciendo pues estos tres planteamientos que hicieron ¿no? después de la conferencia de prensa que hubo que fue el cártel del golfo ¿no? que quien se los llevó que eso también habría que aquí compartirlo con la audiencia y platicar dos esta hipótesis que ustedes están diciendo que los confundieron ¿no? que extraño que los confundieron ¿no? y tres esto que también me parece importante esta supuesta cirugía estética que se venía a hacer uno de estos integrantes a una X clínica que no existe ¿no? que no se ha encontrado entonces son cosas así muy muy extrañas que estaban haciendo acá también ellos en México y bueno hay muchas preguntas todavía que ir respondiendo sobre esto hay un comentario que a mí me parece muy muy interesante y que también sintetiza esto que estábamos platicando de Nora Brie a quien la saludamos y que le decíamos que vaya muy bien de su ojo de su operación que tuvo y bueno ella dice Estados Unidos apuesta a esa cooperación para introducir bases militares en México ¿no? y ahí ponemos el énfasis en esto que también decían ustedes introducir bases militares en México y controlar el territorio una vez instalados no será posible quitarlos ahí está Guantánamo y bueno qué bueno que nos recuerda esto Nora ¿no? y bueno son las once queridos periodistas tenemos que ir cerrando pero bueno vamos a hacer una última intervención si están de acuerdo en unos cuantos minutitos sobre este último tema del 8M si están de acuerdo que le entremos este brevemente unos dos o tres minutitos para cada uno Alejandro yo veo que se ríe dice a lo mejor ¿no? esto que pasó ayer estas miles de mujeres que vimos en el Zócalo pero en particular también esto que está pasando en la 4T que ha cambiado y que ven ustedes que permanece en torno incluso al discurso a lo que pasó en la mañanera y en el evento que hubo después ya con las mujeres de este gobierno ¿qué decir sobre esto Manuel? Yo no vi tanto lo de los eventos que hizo la 4T soy sincero ahora se me agarraron con la guardia baja vi más como las protestas y las manifestaciones en la calle vi por ejemplo que en la Ciudad de México me pareció que transcurrió de manera menos álgida que otros años creo que los disturbios más notorios fueron en Monterrey donde también hubo algo de represión policial contra mujeres que protestaban y a mí me parece que lo más destacado más allá de estas formas gubernamentales o esta relación que pueda haber con los temas del gobierno pues es que es una oleada que va creciendo o sea me llamó la atención se reportaba 90 mil personas en Ciudad de México más de 70 mil en Guadalajara 10 mil en Monterrey más aparte muchas otras ciudades del país es decir muchas veces tendemos a focalizar este movimiento y esta oleada feminista nada más en la Ciudad de México pero realmente está por todo el país y hay concentraciones importantes a lo largo y ancho del territorio nacional y eso habla pues de de un movimiento que yo le llamo que es parte del side haste del espíritu del tiempo que estamos viviendo actualmente y que más allá de que a veces pueda haber diferencias o discusiones sobre las formas de lucha creo que pues está muy claro que las mujeres pues han decidido salir a la calle a luchar por sus derechos por una vida más justa y que es un caso emblemático de nuestra época y que particularmente el 8M fue particularmente visible en México respecto a otros países de América Latina y creo que esto también es algo que hay que hacer notar aun cuando pues varias también hay políticas del PAN pues ahora resulta que son feministas y del PRI Claude Ruiz Macié Lía Limón López Rabadán y demás ahora resulta que partidos que siempre han estado en contra del aborto y este tipo de temas ahora ya también se suman a la marcha feminista precisamente porque están tratando de aprovechar la oleada pero creo que la oleada pues hay que analizarla más desde una perspectiva sociológica porque va más allá de la coyuntura política muchas gracias Manuel sí perdón perdón este acto ya después también lo estaremos analizando en las próximas semanas el acto que hubo después de la mañanera con estas mujeres de la 4T Alejandro donde el presidente y ahí ya para ir cerrando señaló la cuarta transformación ya es feminista dijo ¿no? ahora consolidar la 4T ¿qué decir sobre esto? y ya vi la cara que está haciendo Alejandro no mira yo yo mejor le voy a robar palabras o ideas a Ingrid yo del feminismo yo siempre he dicho que los hombres deberemos de callarnos no le entiendo o sea esa no es nuestra materia entonces bueno tomo tomo palabras de Ingrid Ingrid por ejemplo me dice mira cuando se dice que la 4T es feminista en realidad en realidad es feminista o sea se pregunta porque y ella pone de ejemplo como todas estas mujeres que llegan al poder si realmente hacen algo por las otras mujeres ¿no? si hacen algo por algunas leyes etc y la verdad es que no o sea desafortunadamente no como dice Ingrid no solamente se necesita que haya la mitad de las mujeres en el gobierno sino que esa mitad de mujeres esté trabajando para las mujeres ¿no? y desgraciadamente no se está todavía trabajando para las mujeres ¿no? entonces digamos que en el acto del observador pues eso pasa ¿no? o sea y además digo yo lo veo digamos como desde los estudios de las masculinidades y veo a un tipo que este sea rodeado de mujeres el día de la de la mujer ¿no? el día de la mujer digo no este no es un evento que tenía que haber ocurrido ¿no? o sea no le entienden ojalá haya alguien más o sea con más trucha dentro del gobierno que se siente con el presidente se siente con varios de las secretarias y de los secretarios les diga a ver vamos a aprender un poco del feminismo y de las masculinidades porque pues están un poco despistados no le entienden porque no solamente es decir yo soy feminista ¿no? o sea eso es algo de lo que he aprendido de Ingrid de que no solamente es decir soy feminista sino ser realmente activista ¿no? ayer si bien la marcha en la Ciudad de México no no tuvo estas grandes represiones pero sí aventaron gases en algunos momentos sí desalojaron a mujeres es decir todavía se sigue criminalizando las marchas de las mujeres ¿no? la marcha de la mujer y eso me parece que es un grave error de los gobiernos y otro punto que dio Manuel a mí me parece interesante esto de que en Guadalajara 70 mil personas en Monterrey en varios de los estados en Toluca en Puebla en Michoacán o sea a mí algo que me habla es que el mayor movimiento que hay ahorita social en México es el feminismo ¿no? o sea todas estas cosas que o sea infinitamente mucho mayor años luz está de las convocaciones de las convocatorias de las marchas del INE ¿no? no 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 o sea el feminismo si es un verdadero movimiento social que está moviendo a todas las mujeres porque pues es evidente que aquí en México y es real en México la violencia no para contra ellas ¿no? siguen los feminicidios ¿no? Ingrid ayer me contaba y con esto termino me dice mira yo veo la marcha en México y pues veo todas las mujeres me emociona el zócalo lleno bla 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 aquí en Chile la marcha fue no es separatista la marcha van mujeres con hijos y con sus esposos pero también marchan funcionarios del gobierno por ejemplo ayer Boric y sus secretarias de estado en el palacio de la moneda dieron un 8M enorme y ahí arrancó la marcha y ahí iban al frente las funcionarias de gobierno ojalá algún día veamos también a las funcionarias de la 4T en una de estas marchas ¿no? o sea y que vayan al frente y que también bueno pues ya lo tomen como algo serio ¿no? el feminismo no lo tomen como una idea de que solamente es de la derecha sí, sí existe existe el feminismo de la derecha está ese feminismo liberal que es como dice Ingrid es la mayoría del feminismo que nos reflejan los medios de comunicación pero algún día ese ese feminismo liberal será derrotado por el feminismo interseccional el de raza clase y género ¿no? y en ese momento bueno pues seguramente la discusión en México va a cambiar ¿no? ahorita como dice Ingrid dice mira en el mundo estamos en la cuarta ola en México parece que están en la segunda pero está bien ¿no? en algún momento ya llegarán y empezaremos a ver cómo el feminismo interseccional es básicamente la clave para que todos podamos todos podamos vivir mucho mejor ¿no? entonces bueno esas son mis opiniones pero bueno te las robo a Ingrid repito ¿no? y ojalá bueno la próxima el próximo martes que hablen con Ingrid ahí que se aviente sus buenos choros siempre feministas que son muy buenos ¿no? muchas gracias Alejandro sí todo extraordinarias las mesas que hubo ayer en Rompeviento y en Pie de Página invitamos a la audiencia esta primera mesa que tuvimos con Daniela Pastrana y Luisa Cantú y esta segunda mesa especial que es donde estuvo Ingrid Urguelles y Mitzi Robles invitamos a la audiencia y este seguimiento que hubo este maratón en Pie de Página encabezado habíamos comentado por Daniela Pastrana y Alina Duarte también son extraordinarios una mirada de más de 40 mujeres que eso también ayuda a la audiencia a tener esta reflexión que estás haciendo así es que muchísimas gracias queridos periodistas Alejandro Almazán y también a Manuel Hernández Borbolla y le mandamos un fuerte y solidario abrazo a Temoris muy muy fuerte y ya lo estamos viendo aquí el próximo la próxima semana un gustazo y bueno antes de que te vayas Alejandro antes de que te vayas nada más recordarle a nuestra querida audiencia que el día viernes tenemos una presentación pública del libro Jefas y Jefes donde estará entrevistando la audiencia y moderado por el periodista Ernesto Ledesma y también estará se contará con la presencia de Alejandro Almazán el autor es este viernes 10 de marzo a las 7 pm en Tierra Adentro en la Ciudad de México en Milán 22 en la colonia Juárez así es que las esperamos y los esperamos con mucha mucha alegría Alejandro ahí nos vemos sí ojalá puedan ir ojalá que el público pueda ir y si no bueno que se conecte seguramente se transmitirá en vivo que se conecte para hacer preguntas y ahí entablar un buen diálogo sobre el libro muchas gracias evidentemente ahí a Tierra Adentro ahí a los hermanos Ledesma muchas gracias por arropar el libro así que bueno nos estaremos viendo mañana muchas gracias así es mañana yo digo un viernes como si fuera sí, sí, sí pero ya es mañana ha sido unas avalanchas de trabajo y de cosas que se pasan rapidísimo pues muchas gracias querido Manuel Alejandro querido también un abrazo y muy lindo día y nos estamos viendo hacia el día de mañana igual igual cuídense mucho hasta luego chau